Mi kiosco, un mundo para TIC, presenta Gente TIC Para Edgar Parra, habitante de Barranco Tigre en el municipio de Inírida, departamento de Guainía, transitar por el río y ver los hermosos paisajes de su región, hacía parte de su rutina como transportador. Deslumbrado ante los paisajes que tenía a la vista, decidió cambiar su modelo de negocio y enfocarse en el turismo, con el objetivo de dar a conocer a propios y extraños los hermosos lugares que tantas veces había visitado. Yo andaba con mi familia en mi propio motor de aquí a la ciudad de Inírida, miraba a muchas personas que transportaba y ahí sentí que podía asumir también ese cargo. Internet a un paso de tu casa. Yo le ayudé a desgrapar el sentido de poder crearle un Facebook a él, porque a través de eso él podría mejorar el negocio de transporte de la agencia de viajes que él hace de turismo. Pero el emprendimiento de Edgar no paró allí. Acudió al kiosco Vive Digital de su comunidad y creó una estrategia digital donde a través de material fotográfico muestra información y destinos para todo aquel que quiera visitarlos. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.